Y una gran movilización nacional, y yo le pido a todos los colectivos, las organizaciones sindicales, laborales, a los partidos políticos que se llaman progresistas y democráticos, coordinar una gran movilización multitudinaria como la que están haciendo nuestros hermanos altoperuanos, porque así se llaman los bolivianos, altoperuanos. A los hermanos estudiantes, a las comunidades, a las provincias que han venido y se han dado cita a este llamado por la democracia, por la unidad, por la patria. Hermanas y hermanos, un pueblo marcha porque quiere hacerse escuchar. Un pueblo marcha, y lo ha demostrado el pueblo boliviano muchas veces, desde aquí, desde Caracollo, y lo ha demostrado también desde el año 78, el año 80, el año 82, cuando el pueblo boliviano exigía y fue protagonista de la recuperación de la democracia. Tenemos dos noticias muy interesantes, de las cuales la prensa peruana no habla casi nada. La primera es que la presidenta del Congreso, María Carmen Galva, acaba de retirar sus anteproyectos de ley antilaborales, con los cuales ella quería que, por ejemplo, se aumente el tiempo parcial de 20 a 24 horas, que se faciliten los despidos y que se eliminen gratificaciones. Y todo eso como producto de las marchas. Es decir, las marchas lograron a Alba a retroceder. Y la segunda noticia, que tampoco a la prensa, es de que Bolivia, justo al mismo tiempo, se viene iniciando una gran marcha por el altiplano, que va a ir desde las afueras de Oruro, en Caracollo, hasta La Paz. Bueno, debo ser uno de los pocos peruanos que participé en la anterior marcha del año 86, hace 35 años, cuando salimos desde Oruro, en pleno invierno, caminando hasta La Paz, porque el gobierno quería cerrar las minas. Esa marcha que tuvo miles y miles de personas, y la hicimos a pie, en pleno, con la intemperie, durmiendo en cada choza campesina en las noches, o a veces hasta en el mismo camino, al final nos derrotaron porque el ejército salió a impedir que lleguemos a La Paz, porque se pensaba que si se llegaba a La Paz, iba a haber un levantamiento popular. Pero esta vez, curiosamente, es lo contrario, porque es el propio gobierno quien ha iniciado esta marcha para hacer frente a una derecha que constantemente busca desestabilizarlo. Que, por ejemplo, ya vamos a hacer un paro cívico, y que su base es en Santa Cruz. Entonces, es una forma del gobierno de saber que nosotros tenemos el apoyo del pueblo. Y además, déjenos gobernar, porque la economía boliviana está a punto de crecer a entre un 9 y un 10% anual. Y es la derecha la que no nos deja poder administrar este país. Y lo que están haciendo nuestros hermanos bolivianos es algo que nosotros deberíamos aprender en el Perú. Claro que no hay, pues, en el Perú, pues, un camino altiplánico como el que hay entre Oruro y La Paz, que son cerca de 200 kilómetros. Es plano, claro que es frío, pero la gente ya lo ha hecho más de una vez. No hay lo mismo para ir a Lima. Pero, sin embargo, lo que sí se puede hacer en el Perú son marchas, marchas que lleguen hasta la misma ciudad de Lima y de ahí en Lima empiecen. O hacerlas simultáneamente en Arequipa, en Puno, en Cujo, en Chiclayo, en Trujillo, en Cacamarca. Es decir, una marcha al mismo tiempo y que además esté conectada con la nueva tecnología a través de pantallas gigantes. Entonces, se necesita eso porque al presidente Castillo no lo dejan gobernar. Y si las marchas o las marchas se logró derrotar el paquetazo antilaboral, con las marchas se puede lograr al mismo tiempo ir hacia la nacionalización del gas y sobre todo a la Asamblea Constituyente. Porque este congreso que tenemos en el Perú quiere evitar por todas formas que según la Asamblea Constituyente, inclusive quieren hacer una ley para evitar que hayan referéndum. Es decir, ellos quieren cambiar la constitución del país sin consultar a los mecanismos legales que implica dos tercios del congreso para cambiar la constitución. No, ellos quieren interpretar la constitución como voto mayoritario simple y con eso cambiar la constitución. Pero no quieren que el pueblo decida en una asamblea masiva constituyente. Quieren que el Perú sea el único país de los seis que han fundado la comunidad o ha integrado la comunidad indígena de naciones que no ha tenido una asamblea constituyente reciente. Chile la tiene ahora, Bolívar la ha tenido, Ecuador la ha tenido, Venezuela la ha tenido y Colombia, como un gobierno de derecha, ha tenido una asamblea constituyente con la participación inclusive de comunidades indígenas, afrodescendientes y hasta con dirigentes designados por la guerrilla. Y en el Perú no podemos ser una excepción. Entonces se requiere movilizar a las masas ya y una gran movilización nacional. Y yo les pido a todos los colectivos, las organizaciones sindicales, laborales, a los partidos políticos que se llaman progresistas y democráticos, coordinar una gran movilización multitudinaria como la que están haciendo nuestros hermanos altoperuanos, porque así se llaman los bolivianos altoperuanos, y hagamos esa gran movilización. Y yo les pido a los dirigentes de Perú Libre que un poco cambien sus actitudes, porque se ha conseguido esta eliminación de las leyes antilaborales, pero no ha habido un solo póster en las redes sociales de Perú Libre llamando a la gente a participar en las marchas contra el paquetazo laboral. O sea, han estado ausentes de esto, están ausentes del movimiento obrero y los sindicatos. Y se han preocupado más en buscar pugnas de poder por ministerios o por la presidencia del Consejo de Minutos antes que por unir al movimiento para presionar. Y es lo que se necesita. Si el movimiento está dividido o peleado, que tú eres caviar, que yo no soy caviar, que yo quiero tener más minutos, que este partido tiene más cupos, yo no tengo tanto cupos, no vamos a avanzar. Lo que se necesita es sacar esas diferencias y hacer como en Bolivia, unificar y salir a una gran movilización. La tarea justamente del partido de gobierno debía ser esa, organizar ese tipo de manifestaciones junto con los colectivos, con los sindicatos, con todas las organizaciones que se llaman progresistas. Entonces, sigamos el ejemplo de Bolivia, sigamos el ejemplo de los sindicatos peruanos que han logrado eliminar las leyes antilaborales y hagamos una gran movilización, una gran movilización para pedir vacar congresistas. La primera que tiene que salir es la señora Chirinos. Ojo, el Congreso acaba de decir que no va a permitir que se censure a la señora Chirinos porque dicen que tiene el derecho a presentar la vacancia. Sí, pero la razón por la cual hay que sacar a la señora Chirinos del Congreso no es por eso en la vacancia, es por algo peor, por haber hecho un video en Ayacucho, en un horno, y pedir que la gente vaya viva a ser tirada al horno. Eso es materia de que en cualquier país del mundo una persona así no puede ser directiva de un Congreso, ni puede ser miembro de un Congreso, por lo tanto que tiene que ser desaforada, pero por esa razón, fundamentalmente. Entonces lo que necesitamos es una movilización de masas para lograr desaforar congresistas, para luchar porque haya una Asamblea Constituyente que tenga más poder que el Congreso, para luchar porque se cierre un Congreso obstruccionista. Ese es el camino. Nuestros hermanos trabajadores, sindicatos peruanos con sus movilaciones han demostrado que la marcha se logra hacer recular. Nuestros hermanos bolivianos han demostrado de que con una gran marcha van a poder arrinconar a la derecha y tenemos que invitar a nuestros hermanos bolivianos. De hecho, se pasó, quiero comentar otra cosa. A Evo Morales constantemente se le quiere declarar persona non grata, pero sin embargo, no se ha querido declarar persona non grata a el señor López, Leopoldo López, quien ha realizado más de cuatro golpes en Venezuela e intentos enmagnicidos y que justamente el día de domingo ha quedado aplastado porque el electorado venezolano le ha dado la espalda a todos los golpistas y ha demostrado que toda esa cháchara que hacía que había un presidente paralelo, que era Juan Guaidó, ha fracasado. Entonces, es hora de que acabemos con estos intentos de declarar al expresidente boliviano el único que ha gastado 14 años en el poder en la historia de ese país como persona non grata y que más bien aprendamos del ejemplo boliviano con sus errores y sus virtudes y hagamos una gran movilización de cientos de miles. Sí se puede. Y el presidente Castillo tiene que encabezar esa movilización. Tenemos que hacer esa gran marcha, la podemos y esa es la clave para hacer retroceder al golpismo para que deje gobernar durante al menos cinco años y que se dé paso a una asamblea constituyente. No me dicen, sabe, yo soy politolo, economista, historiador, transmito desde Inglaterra, soy uno de los pocos peruanos que creo que participé desde el principio hasta el final de la anterior gran marcha por la paz y por la vida en Bolivia hace 35 años y les pido a todos ustedes que por favor vayan reenviando este video a sus contactos. Ya tenemos algunos videos que tienen cientos de miles de vistas y denos sus comentarios porque nos ayudan a avanzar. El pueblo boliviano, hermanas y hermanos, le apostó a resolver los problemas, a resolver las diferencias en democracia, con voto. Y ahora, hermanas y hermanos, quienes han perdido en las urnas, quienes no han tenido la capacidad de generar mayoría, quieren ganarlo de otra manera. Por eso, el pueblo boliviano hoy marcha para reivindicar y para decirle que la apuesta del pueblo boliviano es la democracia, hermanas y hermanos. El pueblo boliviano es sabio, hermanas y hermanos. Se solvió el problema del 2019 en las urnas y el único actor, el único protagonista de la lucha y de la conquista de la democracia es el pueblo que está aquí iniciando esta marcha pidiendo democracia, hermanos y hermanas. Lucho no está solo carajo, lucho no está solo carajo, lucho no está solo carajo. Buenos días, Bolivia. Estamos en Caracollo, acá ya partiendo la marcha por las organizaciones sociales. Marcha por Bolivia, rumbo hacia la sede de gobierno desde Caracollo. Serán siete jornadas intensas de caminata, mientras que Evo Morales, presidente de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, vicepresidente del Estado Plurinacional, David Choquehuanca, estuvo presente en el acto de la partida. También estaba presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Diputados. Las organizaciones sociales arribaron hasta el sector para poder ser parte de esta gran marcha que va dirigiéndose la primera jornada que van a llegar hoy hasta Panduro. Ya hace media hora avanzaron cierta distancia considerable y de momento esto es el panorama. Una bandera tricolor, una bandera huipala. Máximo representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Don Eber, ¿cómo está? ¿A qué se debe esta marcha? Buenos días. Bueno, buenos días a todos los nueve departamentos. Hoy arrancamos el primer día de la marcha que hemos convocado. Fortalecimiento a nuestro gobierno, fortalecimiento a la democracia, respeto a la democracia, que todos los bolivianos y bolivianas necesitamos vivir en paz, necesitamos vivir en unidad. Y esa unidad vamos a demostrar con la marcha pacífica y con la concentración masiva. Hoy hemos arrancado a la cabeza de nuestros mandatarios del Estado Plurinacional de Bolivia, también hemos arrancado a la cabeza de nuestro presidente del instrumento más especial, el hermano Evo Morales. Y nosotros estamos todos, pueblo boliviano, unidos. Y esa unidad nos prima y vamos a mantener hasta el 29 de este mes vamos a llegar a la ciudad de La Paz. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia con sus organizaciones matrices encabezan esta marcha. También los mineros de diferentes sectores del país que hoy son parte de esta marcha rumbo a la sede de gobierno. Escuchemos parte del ambiente. ¡A la cabeza de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, seguido por diferentes sectores, continúa dirigiéndose esta marcha hasta llegar hasta la sede de gobierno. La Federación de Comunidades Carrasco Tropical que es parte de la región del Trópico de Cochabamba que también encabeza como en representación de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba. Este es el panorama. El arribo de la Federación Carrasco a su paso por el sector de Caracollo hasta el sector de Panduro que será el primer descanso de la primera jornada de marcha que se va dirigiendo hasta La Paz. Mientras también otros sectores se han ido sumando en el transcurso del recorrido se hizo extenso esta marcha todos con una huipala masticando la sagrada hoja milenaria con sus bultos, las meriendas para poder resistir y consumir bastante líquido llegar hasta el sector de lo que es Panduro que será el primer descanso. La Federación Carrasco Tropical continúa con la mayor cantidad de sus participantes esta primera jornada de caminata. Facundo Zurita que es miembro de la Federación de Comunidades Carrasco Tropical acompañando juntamente con su padre. Don Facundo, ¿cómo le va la primera marcha? Primero, muchas gracias hermano periodista por supuesto, ¿no? Un saludo fraterno revolucionario a los seis ejércitos del trópico de Cochabamba ¿por qué no decir a nivel nacional? Por supuesto, ¿no? Seguramente estamos participando con nuestras centrales dirigentes para poder demostrar esa unidad, ¿no? esa fortaleza para seguir garantizando este proceso de cambio. Este es el panorama que continúa recorriendo las seis federaciones de la región del trópico de Cochabamba mientras el resto de las organizaciones continúan avanzándole a poco ya un par de horas que viene avanzando desde Caracollo rumbo a Panduro y vamos a seguir conversando con más representantes de la región del trópico de Cochabamba. Doña Segundina, acompañada en la marcha. Sí, acompañamos a esta gran marcha también junto con nuestros delegados de cada sindicato de cada central. Es importante esta marcha de gran unidad de los nueve departamentos también de todas las familias y como nunca muy diferente de anteriores marchas por lo tanto fuerza para siempre la unidad y la fortaleza para pedir justicia en la defensa de la patria grande que es Bolivia siempre el pueblo boliviano será siempre más unido hombres y mujeres de suventudes también hay familias de tercera edad que no se rinden y nunca se van a rindir. ¿Por qué está marchando usted? Por la justicia por la democracia por el respeto y hacerse respetar a nuestra democracia a nuestro presidente Lucho. ¿Qué siente Alberto en tan cantidad de gente? Casi calculamos unos 5.000 marchistas de inicio llegaremos más porque trópico de Cochabamba aproximadamente casi 2.000 personas de las seis federaciones de los cinco municipios. ¿Qué trae en el coche? En el coche está agüita picho como siempre como corresponde toda una marchista que tiene que estar completo preparado. ¿Cuántas veces ya marchó? Con esto segunda vez. Muchas gracias. ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! El panorama que la Federación Única Central de Junidas continúa su paso por este sector a rumbo hacia Panduro ya el recorrido se hace extenso acullicando la Sagrada Jamilera. Buenas tardes. ¿Por qué estás marchando? Este país defiende la democracia. ¿Desde dónde vienes? Desde Caracolio. ¿Qué tal está la marcha? Súper bien, súper bien. Estamos bien. Estamos marchando hacia la paz. ¿Con qué te estás cargando de energías? Con agua, con energía. Además, acullicando la coca. Sí, pichando la coca como siempre. La coca es nuestro sagrado, es natural. ¿Por qué está marchando usted? Bueno, como organizaciones nosotros estamos marchando lo que es por defensa de nuestra dignidad, por defensa de nuestra democracia y lo que es por defensa de nuestra soberanía y pidiendo lo que es justicia por nuestros caídos de Guayán y Sencata. Y así mismo por todas las persecuciones políticas durante el golpe de Estado que se ha suscitado. Mientras que la Federación Mamoré Bulobulo también se aproxima con su dirigencia a la cabeza de la máxima autoridad de aquel sector. Elmer, quien cabeza esta marcha. Don Elmer, ¿cómo está? Buenos días. ¿Por qué está marchando usted? Buenos días, hermano Lanner. Muy buenos días a toda la amable audiencia de Sabio Causa Chuncoca. Hoy estamos marchando por la patria. Hoy estamos marchando para que haya justicia porque masacraron en el 2019. El gobierno de facto hasta ahora sigue libre. Si bien está Janine con la detención preventiva, pero no hay una sentencia. Por eso el pueblo boliviano está molesto. Por eso estamos marchando y queremos decir también a los lacayos que querían hacer el golpe de estado ahora con sus paros cívicos. Esto es el pueblo que pide justicia democráticamente sin perjudicar a nadie. ¿Cuánta gente está marchando de aquí, Mamoré? No podemos contar, es una inmenza marcha que no se puede cuantificar porque esto es el pueblo. El pueblo no se cuenta. El pueblo somos todos. Palabras de Elmer Rojas acá en la marcha. de Caracollo hacia La Paz. Desde la carretera doble vía Caracollo-La Paz en el deporte de la Andermarca para la red multimedia Causa Chunkoka.